El segmento estelar El segmento estelar Bueno, yo me lesioné una rodilla En la cual la causa que yo no voy a jugar hoy sobol aquí Es porque me latimé las rodillas Y no quiero jugar hoy y latimármela de nuevo Porque yo creo que todavía yo puedo lanzar en grande liga Y estoy platicando todos los días Y no quiero latimarme las rodillas Para después que ustedes mismos me digan a mí Pero por qué pichaste, no pichaste con el 3 Y por qué jugaste sobol Entonces por eso yo no voy a jugar hoy Pero eso quiere decir entonces que tu retiro no es definitivo Bueno, eso depende de ustedes los periodistas Los cronistas deportivos Y de los dueños de equipo allá en grande liga Pero tú personalmente, ¿cómo te sientes? Bueno, yo personalmente me siento Físicamente me siento muy bien Personalmente me siento súper bien Y demostré que el brazo mío está ahí ¿Qué tú piensas de la pelota invernal de aquí ahora mismo? Bueno, la pelota invernal de aquí ahora mismo es Que hay muchos propetos Hay muchos talentos Y puede ser, la pelota aquí puede ser muy buena pelota Si los peloteros no fueran tan ñoños Pero si no fueran tan ñoños Yo creo que este fue el mejor béisbol del mundo ¿Se puede decir que no nos podemos dar el caché? El gusto, el deseo de ya De verte lanzar de nuevo aquí Bueno, ¿cómo aquí? ¿El sobolo o en la liga? Aquí en la pelota invernal Bueno, la pelota invernal yo seguiré lanzando Hasta que los dueños de equipo quieran Hasta que mis brazos responden Y mis brazos dicen que sí, que responden Eso depende de los dueños de equipo ¿Tú sabes Joaquín que es tan difícil Compartir contigo este segmento O este ratito Porque como cuando no está de viaje Está muy ocupado Aunque tú digas que siempre está en tu casa Quiero aprovechar esta oportunidad Para decirle a los amigos televidentes O contarle un poquito De quién es Joaquín Andújar Podríamos comenzar diciéndole ¿Cómo fue tu niñez? ¿Mi niñez? Bueno, mi niñez Yo creo que yo no tuve niñez Ni tuve nada Porque yo nací de una familia bien, bien humilde En la cual estaba yendo a la escuela Y tuve que dejarla Porque no tenía un par de técnicos Cuando eso, un par de técnicos Costaba un peso con 50 centavos Y no lo tenía y tuve que dejarle cuela También me fui a trabajar al ingenio por venir En la caldera con mi abuelo Que hoy en día Dios lo tenga en gloria Me fui a trabajar con él Y de ahí fui firmado 15 años ¿Pero te sientes ya ahora mismo El hombre más realizado de la vida? Bueno, yo me siento uno de los hombres Más conforme Y más realizado Y más agradecido de la tierra Porque tengo muchas cosas que no tenía antes Ni pensaba tenerla Y no porque yo la tengo Sino porque mi familia y muchos amigos también la tienen Eso es cierto Joaquín, ¿qué tú no soportas del ser humano? Lo único que yo no soporto del ser humano Es el cariño ¿Quién no lo soporta? Yo no lo soporto ¿Por qué? Porque no todo el mundo sabe dar cariño Todo el mundo tiene corazón para dar cariño ¿Consideras tú que alguna vez has tenido alguna decepción muy grande de algún amigo? He tenido un millón Y no creo en nadie Y tengo mis razones para no creer en nadie Entonces, basándote en todas esas cosas ¿Qué consejo tú nos podrías dar a nosotros? Que somos personas que sí Somos abiertas Que damos mucho cariño Creemos que damos cariño Entonces ya con esa experiencia que tú has tenido ¿Tú nos podrías dar un gran consejo? Bueno, sí, el consejo que yo le daría especialmente a los peloteros Porque nosotros siempre tenemos de que muchos amigos por embute Ahora yo me doy cuenta que es mentira No le vuelvo a rencor a nadie Eso me sirve de experiencia El consejo que yo le doy es Que cuando inviertan su dinero No le inviertan ni que para ayudar a ningún amigo Como lo hizo quien le está hablando Joaquín Andúbal Yo invertí millones para ayudar a muchísimos amigos míos en los camiones Compré nueve camiones para la mecánica y todo Y lo que hicieron fue robarme y engañarme Yo le doy ese consejo pelotero Que nunca inviertan para ayudar a ningún amigo Que se ayude a él y su familia y se olvide de todo el mundo Entonces actualmente tú tienes hijos varones ¿Verdad? Sí, tengo dos Dos niños ¿Qué edad tienen? Uno tiene 14 y otro tiene 6 O sea que ya son niños que piensan, que razonan ¿Qué tú ahora mismo le está enseñando a esos niños? Bueno, yo a ellos, especialmente al grande Yo siempre les narro toda mi historia De cuando yo era Joaquín Sabino Porque mi nombre, mi apellido es Sabino Y ahora soy Joaquín Andúbal Yo le explico la historia Es como Cantinflas Mario muere en el Cantinflas Yo le digo al hijo, mi hijo grande Que es de Joaquín Sabino Y le digo de Joaquín Andúbal Como también le digo a él Que cuando haga negocios Que no cree en nadie Ni en el mismo que crea Porque ya él ve todo lo que le ha pasado a su padre Que lo ha engañado Pero creen que me ha engañado Yo he cogido mucha experiencia ¿Tú consideras por último Que con todas esas experiencias, Joaquín Que tú has pasado Es que tu temperamento La gente lo considera un poco agrio Bueno, todo el mundo tiene temperamento Y nadie todavía puede probarme Que yo he ido a la discoteca He ido en la calle a pelear con todo el mundo No he insultado a nadie Porque todo el mundo me quiere Si quieren pueden llamar a tu programa O pueden llamar al periódico Y decir ¿Quién no quiere saber a Joaquín Andúbal? Todo el mundo me quiere Y lo demostré Cuando piché con la estrella Que llené el estadio tres veces Es porque yo nunca le he causado daño a nadie Yo nunca le he causado de bien Ahora, yo quiero que alguien me señale a mí Qué mal yo he hecho Con quién me he puesto Y con quién he peleado Ahora, sí he hecho mucho bien Pero no lo pongo en los periódicos Como muchos profesionales Que yo, principalmente a mi hermano A mi querido hermano Y hijo mío, a José Rijo Que por favor, que lo que él haga Que no lo ponga en los periódicos Que no lo esté diciendo en la televisión Mire, yo he dado Todos los años yo doy juguete Todos los años yo doy comida Todos los años yo doy comida Mire, yo mantengo muchísima gente En San Pedro de Macorís Y pago mucha universidad Tengo pruebas El que no quiere creerme Que vaya a San Pedro de Macorís Yo nunca le pongo en los periódicos Ese es el consejo que yo le doy Claro Es como dice la Biblia Y como dice Dios Haz bien y no mira a quién La verdad Joaquín Que me siento muy feliz De haber compartido En la mañana de hoy Este segmento estelar Que es tan esperado Por toda la fanaticada deportiva Y al ser tú El invitado esta mañana Con mucho más razón Doble motivo Para sentirme feliz Ya por último quiero que le des Un mensaje a esa fanaticada Bueno yo quiero darle la gracia A toda la fanaticada República Dominicana Lástima que no pude pichar Ni en Santiago Ni en la capital Pero si muchos de ellos Fueron a San Pedro de Macorís Yo sinceramente No puedo olvidar Aquel juego que yo piché En San Pedro de Macorís Este año Digo el año pasado En el 93 Donde fueron El pueblo El pueblo se fue entero Para el estadio Y sinceramente me emocioné Porque me dieron 3 minutos De aplauso Y se paró todo el mundo Así que yo le agradezco A los dominicanos Y espero que sigan Dándole el apoyo A todos los peloteros dominicanos Tanto aquí Como en Grandes Ligas Porque todos lo necesitan Muchas gracias Gracias a ti Estrellas del Deporte Una revista deportiva Donde entrarás en contacto Con todo aquello Que es importante Y hace la noticia Del momento En el acontecer del deporte Las estrellas Nos cuentan Con sus propias palabras Cómo lo sienten Cómo lo hacen Y cómo viven En el deporte Todo esto Conducido al estilo De Milagros García Y con la información De José Cáceres De Milagros García 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 Gracias.